De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar Y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna, cielo agiro entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un tejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando Corre en la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más Tiene un querido, tiene un lamento, nunca lo olvido Mi tierra, la llevo en mis sentimientos, sí señor Oigo ese grito, mi tierra, vive el recuerdo Corre en mi sangre, mi tierra, la llevo por dentro como no Canto de mi tierra, ve y salga, sufro ese dolor que hay en su alma Aunque esté lejos yo la siento, y un día regreso yo lo sé ¡Gracias! 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 Corre, campeón, algún odio por en la vida de su voz, me llega con fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más ¡Gracias!